Tras varias reuniones, el director de la Oficina de Atención de Víctimas de la Gobernación de Santander, Diego Barajas, confirmó que se realizará una reparación colectiva a las víctimas de los paramilitares del corregimiento de Riachuelo en Charalá. Estuvimos en el municipio de Charalá con el comité de impulso del corregimiento de Riachuelo, que tiene siete veredas. Allí se establecieron los hechos victimizantes, se establecieron los daños causados y, por supuesto, se están concertando las medidas que van a permitir esa reparación integral a ese sujeto de reparación colectiva. Manifestó que se socializaron los planes de acción con la Secretaría de Educación, Salud, Desarrollo y Agricultura, definido dentro del Plan de Desarrollo Departamental, para realizar esa reparación colectiva a cerca de mil víctimas del conflicto de Riachuelo. Y que probablemente pueden haber más situaciones que se están determinando, coordinando y articulando con la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas, con la Guarip y, por supuesto, con el Departamento de Santander. Cabe recordar que por este caso de las víctimas de Riachuelo, la Fiscalía capturó a la rectora del colegio de ese corregimiento y a su esposo, porque presuntamente están involucrados en hechos cometidos por paramilitares. Es que en el Riachuelo hubo tortura, hubo secuestro, hubo abuso sexual, hubo incorporación de niños a la guerra, pero además de eso, homicidio, desplazamiento, despojo, multiplicidad de hechos victimizantes que, por supuesto, han generado un terror y un pánico generalizado en ese corregimiento. El próximo jueves 19 de mayo se realizará una nueva reunión para concretar la reparación colectiva e individual de víctimas de Riachuelo en Santander.